Hola tenemos aquí un G36C de Jingong este modelo es ambidiestro tiene el selector a las dos partes como se puede ver y la palanca para el hop up podemos bajarlo por donde queramos izquierda o derecha aquí tendríamos el hop up para regular tenemos RAS RIS cargador de alta capacidad 470 bolas le caben por aquí introducimos las bolas aparte este cargador tiene un sistema también que lo podemos enganchar con otros cargadores vale podemos enganchar incluso 3 o 4 lo que quisiéramos vamos a basarlo por el crono a ver a ver que parada a ver que parada el reflector lo podemos ver bloqueo el gatillo tiro tiro y rafaga bloqueo el gatillo para quitar el cargador lo podemos enganchar para quitar el cargador lo podemos enganchar para quitar el cargador para desmontar para desmontar la batería apretaríamos este lo extraeríamos y con cuidado y con cuidado hacia afuera bueno esta batería es de litio por eso la cadencia que tiene la replica según la batería tendría más cadencia o menos y nada creo que ya está todo con cuidado